Estas personas exigían derechos laborales que según ellos les habían violentado. Su inconformidad se debía a que una fábrica en la que laboraban cerró sin darles una explicación. Cerraron la fábrica y se fueron huyendo los dueños y del tiempo la indemnización. Los manifestantes iniciaron las medidas de presión con el cierre de ambos carriles del kilómetro 28 y medio de la carretera a Comalapa, perjudicando a los automovilistas. ¿Ahorita no lo van a dejar pasar? Bueno, no es sabio, a ver qué dice la gente, ¿verdad? Porque, bueno, no podemos hacer nada nosotros ahí. Cada quien sabe por qué lucha. La unidad de mantenimiento del orden humo llegó al lugar para habilitar el paso. Hemos negociado aquí con el señor habilitador, que es el principal encargado de la protesta, y nos manifestó que sí nos iba a apoyar. En ese sentido, voluntariamente, ellos decidieron apartarse y nosotros hemos quitado los escombros que habían puesto llantas encendidas. Más tarde, los manifestantes, al parecer, se dieron a la petición de las autoridades. Sin embargo, algunos continuaron con las acciones. Quemaron llantas y las lanzaron a la maleza seca de los alrededores. El fuego se propagó rápidamente por los fuertes vientos, cobrando enormes dimensiones. El asunto es que a la orilla de la carretera hay una especie de muro, de llantas. Entonces, una de las llantas encendidas, al colocarlas en lo que es la acera, provocó que se diera este incendio. ¿Y esto representa algún peligro para los automovilistas que están transitando por ese carril? Correcto, pero ya coordinamos con bomberos para que vengan a solucionar este problema. Al lugar llegaron representantes del Ministerio de Trabajo y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para buscar una solución a las denuncias de los trabajadores y controlar la situación. Para El Noticiero, Wayne Hernández.